Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Abramos nuestras conversaciones con las políticas de ciudad enfocadas a las personas mayores y para ello recibimos a Gabriela Ríos Cázares, investigadora y consultora independiente en salud del envejecimiento. Ella ha prestado sus servicios en el Instituto Nacional de Geriatría y en distintas áreas. Además, es consultora técnica para la Organización Panamericana de la Salud en temas de envejecimiento y curso de vida. Vamos con ustedes, Jorge Nova. Muchas gracias, Yasmin. Muchas gracias por esa presentación. Así es, estamos con Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, ¿por qué no nos amplías un poquito esta parte del panorama de cómo están las personas mayores? ¿Quiénes son y en dónde están las personas mayores? Claro que sí, con mucho gusto. Las personas mayores en México es una población que ha ido en aumento. Hablamos de un envejecimiento poblacional porque la proporción de personas mayores con respecto a la población de otras edades ha ido aumentando. ¿Qué es lo que caracteriza a las personas mayores ahora en nuestro país? Por un lado, que son personas que algunas de ellas llegan después de haber padecido enfermedades crónicas, como puede ser hipertensión, diabetes, y que probablemente van a estar viviendo más años con estas condiciones y las posibles complicaciones, que es uno de los temas más importantes de salud. Sin embargo, también, como parte de su contexto, tiene que ver una menor posibilidad de cobertura por pensiones, por ejemplo, lo cual limita su capacidad económica y los constriñe también a un contexto socioeconómico diferente. Igualmente, tenemos ahora cambios en nuestras ciudades que a ellos los ponen en riesgos o en retos a los cuales no estaban habituados, con los cuales también su movilidad probablemente se ve afectada. Para darnos una idea, aproximadamente un tercio de los hogares en todo el país vive por lo menos con una persona mayor. Una proporción de estos hogares, por ejemplo, son incluso jefatura a cargo de una persona mayor. Y también valga la pena decir que por lo menos una cuarta parte de las personas mayores de nuestro país viven en poblaciones de menos de 2.500 habitantes, porque a veces nos quedamos solamente con la idea de que las personas mayores viven en las zonas urbanas, en las grandes ciudades. ¿Y cómo garantizamos o en qué consistiría esta parte de una vida plena para las personas mayores? Bueno, ahí es muy importante, yo diría para marcarlo de manera muy concreta. Hemos estado habituados a enfocar muchas de nuestras políticas y programas de acuerdo a las necesidades de las personas. Hoy necesitamos tener un enfoque de derechos que eso hace un cambio completamente, tanto desde cómo miramos a las personas como toda la serie de programas. ¿Cuál es el enfoque de derechos o qué es lo que propone? Tener en cuenta no sólo qué necesitan las personas mayores en términos de salud, de cuestiones económicas, sociales, de inclusión, de no discriminación, sino también dar una voz real y verdadera para saber qué es lo que ellas están necesitando y lo que consideran importante en su vida. A veces desde las instituciones asumimos que tenemos idea de qué es lo que necesitan y tenemos aproximaciones. Sin embargo, es indispensable preguntarles qué es lo que es importante para ellas y generar condiciones para que ellas sigan haciendo lo que consideran importante, porque eso es lo que da plenitud a la vida de cualquier persona. Sí, justo esta parte que decimos también con otros grupos prioritarios, de nada sin nosotros, que esta parte de las políticas públicas que se den en las ciudades desde el gobierno, pues sea con la voz de las personas mayores en este caso. ¿Y cómo definiríamos esta parte del envejecimiento saludable, de un envejecimiento saludable? Todas y todos en algún momento vamos a llegar a una vida adulta y vamos a ser personas mayores. ¿Cómo garantizar esta parte? Bueno, es muy importante primero asumir que todas las personas entramos a procesos de envejecimiento desde etapas incluso más tempranas. Que el envejecimiento, o diríamos más bien la etapa de la vejez, la calidad con la que se viva, la etapa de la vejez, tiene que ver con la trayectoria de vida. Ahora, ¿qué es lo que propone en este caso la Organización Mundial de la Salud respecto del envejecimiento saludable? Es precisamente que las personas mayores puedan seguir haciendo lo que sea importante para sus vidas independientemente, pero no es cosa menor, de la condición en un momento de salud. Es decir, las políticas públicas, los programas y la sociedad en conjunto tenemos que ser capaces de compensar en un momento dado los cambios funcionales debido al proceso de envejecimiento o incluso debido a enfermedades que no se trataron adecuadamente en algún momento, tenemos que ser capaces de compensar ese deterioro o esos cambios para que las personas puedan seguir integradas a una sociedad, mantener un proyecto de vida que consideren valioso porque no se trata nada más precisamente de proveer ciertos servicios, sino que en verdad las personas mayores puedan seguir desarrollándose. Hoy vivimos además en México un cambio en las generaciones de personas mayores que están llegando, llegan con características no solo diferentes, sino diversas y tenemos que ser capaces de identificar para que ellas puedan tener condiciones y opciones para decidir libremente y no en lo que puedan decidir condicionados por un entorno. Por ejemplo, en las zonas urbanas tenemos que ser capaces de que las avenidas, el transporte público, los señalamientos y las condiciones de seguridad permitan que las personas mayores puedan deambular y llevar a cabo las actividades que consideren no solamente de ocio, sino hay personas mayores que quieren seguir siendo activas profesionalmente y necesitamos un contexto que les permita seguir haciéndolo o incluso prestar cuidados. Buena parte de la condición de dependencia, no solo en las personas mayores, sino en las personas con alguna discapacidad, se debe sobre todo a un entorno que resulta adverso, más que a la condición misma. Entonces, el envejecimiento saludable lo que propone es reconocer la capacidad intrínseca, es decir, las características de la persona, para poder compensar o incluso incentivar y recuperar su capacidad para hacer lo que consideran importante. Profesional, en la vida personal, en salud. Laboral, salud, educación, porque también hay muchas personas mayores que igual quieren seguir estudiando, quieren seguir aprendiendo más. Sí, y que muchas de ellas además contribuyen de manera importante, no solo al contexto familiar, sino a los lugares donde se han venido desempeñando a lo largo de la vida profesionalmente o que están interesadas en iniciar otro tipo de proyectos. Y ahí, bueno, sí requiere de un aspecto de planeación de proyecto de vida personal, pero es muy diferente cuando tú puedes decidir entre opciones reales, que donde uno decide con una libertad amplia, a cuando uno tiene que decir condicionado por los aspectos que existen en el entorno donde está. Y esa es la diferencia entre enfocarse en las necesidades o tener un enfoque de derechos para que además se vincula con otras cosas, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Claro, y ahora, hace ratito mencionabas justamente algo sobre el tema de cuidados, sobre esta política de cuidados. En otros programas hemos hablado también de una política de cuidados, pero enfocada hacia la parte de género, hacia la parte de mujeres, que se les ha asignado regularmente los cuidados de los niños, niñas, de las personas mayores también, o de las personas con discapacidad. ¿Cómo entonces se trabaja el enfoque de cuidados en las personas mayores? Bueno, es un tema apasionante, porque además yo diría que desde una postura, desde la cual estudio los cuidados, en realidad los cuidados tocan a todas las personas en toda la trayectoria de vida, son recíprocos, aunque no siempre, más bien son vinculatorios y son relacionales siempre. ¿Qué es lo que pasa? Una proporción muy importante, o los discursos más importantes respecto al tema de los cuidados tienen que ver con que ha aumentado la población en condición de dependencia, hablando de las personas mayores que requieren apoyo, hablando también de las personas en condición de discapacidad o de los menores de edad. Y efectivamente, digamos, los estudios feministas han hecho visible que fundamentalmente el trabajo de cuidados se hace sobre todo por las mujeres y cuando ocurre en condiciones desiguales, en condiciones inadecuadas, esto se convierte en una carga excesiva. Pero aquí yo creo que es muy importante diferenciar. Parecen ser más bien las condiciones inadecuadas y las necesidades no atendidas que generan una necesidad de cuidados o una sobrecarga de cuidados las que vuelven inequitativo este aspecto. Hay muchas necesidades de cuidados que se deben a enfermedades que pudieron prevenirse, grados de discapacidad o dependencia que no solo pudieron, sino debieron prevenirse y en el cual hoy lo viven las personas mayores. Es importante tener en cuenta esto para que seamos capaces de articular verdaderos sistemas de cuidados que permitan, por un lado, prevenir y disminuir necesidades de cuidados y, por otro lado, atender. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, es cierto que muchas personas mayores viven en entornos de hogar, pero muchas de sus necesidades de salud, aunque vivan en un entorno de un hogar, no son atendidas de manera adecuada. Hay un mal rendimiento, yo diría, de parte de los servicios de salud que, por un lado, falta capacitación o falta personal especializado y muchos otros aspectos que tienen que ver con el rendimiento de los sistemas de salud que al final deterioran de una manera un poco más acelerada las condiciones de salud de las personas mayores y eso las coloca en esta necesidad de cuidados. ¿Qué es lo que está pasando también? Que esta responsabilidad de cuidados está quedando fundamentalmente en las familias. Por eso es muy importante articular el sistema, por ejemplo, con los aspectos que se han ido desarrollando para personas en condición de discapacidad o, por ejemplo, a través también del DIF, que tiene diferentes iniciativas. Algo que hemos visto es la duplicación no solo de programas, sino de servicios, lo cual genera también un gasto innecesario que podría optimizarse si realmente se articular como un sistema de cuidados. Específicamente, los mayores incentivos en los sistemas de cuidados se han dado para el cuidado de los menores de edad, por ejemplo. Y sí necesitamos hacer un énfasis de cuáles son los cuidados específicos para las personas mayores. Porque algo que se llama el trabajo no remunerado en salud es lo que más ha aumentado en los últimos años respecto del trabajo que se hace en general en salud, incluyendo el sistema de salud. Es decir, el trabajo que las familias están haciendo para el cuidado en salud, eso es lo que más ha aumentado en los últimos años. Y de estos cuidados, sobre todo los cuidados especializados. Quiere decir que hay un cierto tipo de cuidados que deberían resolverse en otros sistemas que no están ocurriendo. Pero es importante que veamos los cuidados desde el aspecto preventivo y de promoción de salud para que en las siguientes generaciones lleguemos ancianos más sanos. Claro, y sea esta parte de calidad de vida y de envejecimiento digno. Y que eso permita la inclusión, que las personas puedan hacer lo que consideran importante. Un problema ha sido la focalización de acciones desde los sistemas de salud, que lo que han hecho es limitar la capacidad resolutiva de los sistemas de salud, dejando esa responsabilidad sobre todas las familias en términos monetarios. Hay que comprar las medicinas y una serie de instrumentos, pero también en términos de, no sé, dar alimentación, hacer curaciones, etcétera, etcétera. Perfecto. Híjole, Gabriela, pues es muy, muy interesante y por supuesto que te queremos volver a invitar a este programa para que sigamos platicando sobre esta política de cuidados y todo lo que conlleva. Pero pues se nos ha terminado el tiempo. Nos te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros aquí en el programa. Amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos. Amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos.